¡Hola, país! Muy buenas noches. Bienvenidos a Código TV. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches para todos. Aquí estamos. Saludamos a la gente de Ushuaia, Río Grande, Toluín y en HD para todo el país. Como todos los martes, aquí con nuestro programa y como siempre con variedad de temas. Va a estar con nosotros esta noche Guillermo Borman, presidente de la DIPOS. Bueno, vamos a estar charlando un poco de todas las obras que se están llevando a cabo en toda la provincia. Aguas, cloacas, este recorte que tanto se anuncia desde Nación. ¿Puede llegar a influir en las obras que están encaminadas o que se van a hacer? De eso vamos a estar hablando con Guillermo Borman. Tratamos dos temas de actualidad con nuestra columnista jurídica, la doctora Gabriela Yuba. Este posible jury al fiscal Nicolás Arias, que está siendo tratado en el Consejo de la Magistratura. Y también la recientemente sancionada ley antidoping, que establece la obligatoriedad para funcionarios públicos de someterse justamente a un antidoping. Estos dos temas te los explicamos hoy con la doctora Yuba. Y también presentamos una sección nueva que vamos a empezar a implementar de acá a fin de año, que tiene que ver con las caras nuevas de la política. Se vienen elecciones el año pasado, se vendrá seguramente a renovación. Bueno, hay caras nuevas en la política. Hoy es el turno de la UCR Cambiemos. Va a estar con nosotros Carolina Agosta y Juan Manuel Oyola charlando con ellos. Bueno, cómo ven el panorama, cómo ven el país, cómo ven la provincia, cómo ven las ciudades. Bueno, esta es una sección nueva que vamos a implementar para ir conociendo precisamente estas caras nuevas de la política. ¿Todo listo? Preparadísimos. Muy bien, estamos listos entonces para comenzar con Código TDF. Estos son nuestros auspiciantes. Muy bien, arrancamos entonces con el programa. Está con nosotros, como lo anunciamos, el presidente de la DIPOS, Guillermo Wormann. Guillermo, muy buenas noches. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, lo primero que hay que preguntar es esto. Todo este ajuste que se viene mencionando, que se viene, que se está empezando a vivir o que vendrá, ¿puede llegar a influir en las obras en general, que son muchas las que se está haciendo desde la DIPOS? Bueno, las obras de la DIPOS tienen las dos principales de Ushuaia, que son la nueva planta de tratamiento de aguas residuales en Bahía Golondrina. La obra que está a la izquierda del ingreso al aeropuerto Molvinas Argentinas. Tiene un 66% de financiamiento nacional. Al igual que la nueva planta de tratamiento Arroyo Grande, que está justo detrás de la central termoeléctrica, en el estuario que se forma entre el Arroyo Grande y el Canal Viguel. Ambas obras tienen lo que se llaman dos tercios de aporte de la Nación y un tercio que aporta a la provincia, que está garantizado, son los bonos de la ley 1149. Hasta ahora nosotros no vimos afectadas esas dos obras, por lo tanto es muy difícil confirmar que vamos a tener algún tipo de afectación, salvo que el Ministerio del Interior nos lo confirme. El resto de las obras tiene financiamiento del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. Estamos hablando desde la nueva planta de tratamiento en Margen Sur, las seis obras que estamos ejecutando en este momento en Toluín y las 18 obras que, bueno, están en veda, pero están en marcha aquí en la ciudad de Ushuaia. Esas obras no tienen ningún tipo de complicación porque tienen los fondos garantizados en este fondo. Lo que sí hemos tenido una incidencia notable en lo que se conoce como la redeterminación de precio o las actualizaciones. Es decir, uno contrata una obra al momento de la adjudicación y la obra se va actualizando con una fórmula polinómica que uno podría asimilar a la inflación. Piensen que lo proyectado para este año, al inicio del año, era entre un 12 y un 15%, y ahora se está hablando que no va a ser menos del 30%, y eso nos consume presupuesto porque uno tiene una reserva de fondos determinada y estimamos que nos va a insumir el doble de presupuesto en actualización. ¿La evaluación también afectó la redeterminación de precios? Directamente. A ver, las obras electromecánicas, es decir, cuando hay tableros, bombas, todos esos insumos, al igual que el hierro, están dolarizados. Digo, más que una preocupación provincial es una preocupación de la provincia y de las empresas que están radicadas aquí, ya que piensen que hay empresas que presentaron su costo, nos cotizaron con el dólar a 15,20, 16,40, 17,20, y hoy está oscilando entre 28 y 28,50, llegó a tocar 30, y no tenemos certeza de cuál va a ser el dólar en los próximos meses, con lo cual hay una incertidumbre, sobre todo por parte de las empresas que tienen compromisos asumidos con la DIPOS y otras dependencias provinciales de cómo van a ser para cumplir esas obligaciones que tienen. ¿Esas redeterminaciones o la diferencia que surge, en teoría, la afronta Nación, hasta el momento por lo menos la afronta Nación o la provincia? No, en estas dos obras, la Nación y la provincia, y en el resto son fondos que tiene que aportar el gobierno provincial. De acuerdo a los porcentajes que tengan cada uno, o sea, en las que son compartidas... El grueso de las obras que tiene la DIPOS particularmente son fondos provinciales. O sea, quizá te contesto la pregunta inicial. Nosotros no vemos que vamos a tener dificultades en la ejecución de las obras. La gobernadora Bertone nos planteó que sostener las obras, y sobre todo los puestos de trabajo vinculados con estas obras, es una prioridad y que se van a hacer todos los esfuerzos necesarios para que estas obras que están en marcha culminen y que no se caigan esos puestos de trabajo. Bueno, metámonos ahora de lleno en las obras. Arrancamos con Ushuaia. Bueno, en Ushuaia hay obras de extremo a extremo. Hoy conversaba con el ingeniero Oscar Garramuño, digamos un añejo técnico de la DIPOS, y me contaba históricamente cómo estábamos un día como hoy, hace cuatro o cinco años atrás. Teníamos prácticamente cortes en la zona alta de Ushuaia, y la zona del barrio Malvinas, Montegallinero, Río Pipo, el barrio Andino no tenía agua. Digamos, en una fecha estimativa similar, hace cuatro años atrás, llegamos a tener 21 días de corte en el barrio Montegallinero. En la época de los famosos tachos que se pusieron. Exacto, los tachos de 200 litros que tenían aceite de soja, que iban los bomberos y los llenaban. Bueno, digo, este ejemplo, porque si hablamos de cantidad de millones de pesos invertidos en obras, además obras que no se ven porque están todas enterradas, el impacto de la obra en Ushuaia es que el año pasado no tuvimos un solo día de corte de suministro, cuando veníamos de una década que el agua se cortaba, este año hasta ahora, y esperemos que no se dé, más allá de congelamientos puntuales de algunas redes domiciliarias no hemos detectado, estábamos, antes de ingresar aquí en el programa, con más del 70% de reserva en las distintas externas públicas de la ciudad, ese es un resultado concreto. Lo otro es lo que está sucediendo en Bahía Encerrada, hasta anteayer prácticamente todo el agua de la bahía estuvo congelada, y no es un fenómeno climático, es básicamente que el gobierno hizo una serie de obras para evitar que se tiren cloacas, que tiene una temperatura muy por encima de la temperatura del agua mixta que tenemos allí en la reserva, y el congelamiento tiene que ver con esto. Antes no se congelaba porque la ciudad inundaba de cloacas la bahía encerrada, hoy se han hecho las obras necesarias para que esto no suceda. Las dos obras más importantes se las conté, son estas dos plantas de tratamiento, hemos terminado la ampliación de la planta de Andorra, tenía cinco módulos potabilizadores, ahora tiene siete, produce un 40% más, es decir, hoy las 64 hectáreas de Andorra tienen agua, no se corta básicamente porque estamos produciendo más agua que antes, y estamos terminando la ampliación de la planta, la que está aquí arriba, en la zona de la reserva hotelera, yo lo llamo planta 2, pero es un nombre quizá no amigable para el televidente, la planta que está al final del pipo está funcionando en excelentes condiciones, y eso garantiza tener agua sin ningún tipo de inconveniente. ¿Hay algún sector de la ciudad que tenga inconvenientes de agua? Los sectores básicamente que no tienen redes. O sea, que Andorra siempre es el tema, que todavía incluso por algunos sectores... Y la zona media y el fondo de Andorra, los sectores altos en general... No están conectados todavía. Claro, son sectores que están arriba de las alturas de nuestras cisternas, esa es una dificultad técnica que va a haber que resolver con mucha inversión y que no se resuelve en un par de meses. Igualmente, dentro de lo que se llama como el radio de servicio, el 100% de la población tiene agua, lo que nos está faltando son aquellas viviendas que están construidas por arriba de las cotas, de las alturas de las cisternas que tiene la DIPOS. ¿Sigue el compromiso que ha asumido al comienzo de la gestión de lograr el 100% de viviendas conectadas a la red de agua? Bueno, hoy dentro de lo que se llama como radio de servicio, están conectadas. Sí tenemos sectores o barrios que están por encima y ahí estamos haciendo inversiones complementarias. Por ejemplo, terminada la veda, vamos a avanzar con una obra en lo que se conoce como el barrio Itatí, Quinta 52 en Andorra, luego Leñadores y Cuesta del Valle, Las Reinas y Las Siete Cascadas. Vamos a tener una reunión este jueves con vecinos del barrio Terrazas del Fin del Mundo para analizar cuáles son las obras que tenemos que hacer y aquellos barrios que por altura estén por encima estamos proyectando sistemas de bombeo para forzar el sistema que tenemos nosotros, que es básicamente por gravedad. La ciudad tiene una batería de cisternas que están a más altura de las casas. Hay que elevar el suministro. Claro, en estos casos va a haber que forzar con estaciones de bombeo. Sigue siendo la meta, te contesto formalmente Belén, en la medida que el tiempo nos alcance es que el 100% de los vecinos en la provincia tengan acceso al agua potable y que tengamos el 75%, no solo de conexión, sino el tratamiento a la red local. En el caso de Ushuaia es probable que con las dos plantas entre finales del año próximo y principio del 2020 no tengamos aguas cloacales sin tratamiento, que va a ser una de las pocas ciudades argentinas con esa condición ambiental. Pasamos a Tolwin, que han crecido muchísimo o están trabajando muchísimo en algo que estaba casi totalmente abandonado. Bueno, Tolwin no tenía ningún tipo de sistema de tratamiento cloacal. O sea, las cloacas, el 100% de las viviendas tiraba sus cloacas a la calle. La gobernadora Bertón en diciembre del 2016 puso en funcionamiento una planta pequeña que había construido el ingeniero Jorge Garramuño cuando fue ministro de Obras Públicas del exgobernador Estavillo. Esa planta funcionó unos meses, se la abandonó, la rehabilitamos y a finales del 2016 la prendimos. Estamos por prender la segunda planta en este octubre, ya estamos terminando toda la rehabilitación y de esa manera 5.000 vecinos van a tener tratamiento cloacal. Y acá vuelvo a hablar de los impactos. Eso implica menor probabilidad de enfermarse, hay una serie importante de enfermedades que están vinculadas con el contacto de la cloaca al cielo abierto y sobre todo una notable mejora de la condición ambiental de esta ciudad que está encastrada en el corazón de la provincia. Siguen apareciendo cada tanto noticias que tienen que ver con la turbidad del agua, con la coloración y se vuelve a poner en tela de juicio el grado de potabilidad que tiene. ¿Esto tiene que ver con discusiones sin sentido? ¿Hay algún elemento que pueda llevar a pensar en esto? De hecho, hoy cuando anunciamos en maniadas diferentes en el programa Radio Nacional, la 92.1, que ibas a estar, llegaba mensajes. Pregúntenle por el agua, pregúntenle por el agua que está sucia. Miren, es un fenómeno que se da en Río Grande y en Ushuaia. Tiene que ver con que la cuenca del agua cruda que tomamos tanto en Río Grande como aquí está atravesada por turbales y cuando se descongela el turbal genera una coloración que es la coloración que vemos en el agua. El agua que distribuye tanto Río Grande como nosotros es un agua que está en óptimas condiciones para el consumo humano pero que tiene un grado de color por encima del color cristalino que debiera ser incolor. Son algunos días al año, tiene que ver sobre todo con el fenómeno del deshielo. Lo vemos ahora quizá en estos días que está subiendo un poco la temperatura, seguramente lo vamos a tener en septiembre. Fíjense que termina el deshielo octubre, noviembre y hasta el próximo deshielo el agua vuelve a ser lo que nosotros conocemos como incolora. Esa agua que la vemos con algo de color aquí en Río Grande está filtrada, decantada y sobre todo clorada con lo cual tiene condiciones aptas para el consumo humano. Hace pocos días estuvimos en Buenos Aires todas las organizaciones de agua de la Argentina y cada región tiene alguna característica que sobrepasa los valores convencionales. Nosotros no tomamos agua de pozo, básicamente la zona pampeana sí tiene otras dificultades que están por encima. La singularidad que tiene Tierra del Fuego es el color y no es un fenómeno solamente nuestro. En Chile, en Puerto Williams, le pasa exactamente lo mismo en la misma época del año. Punta Arenas tiene una condición similar, tiene que ver con la condición de la cuenca superficial. Nosotros tomamos en Ushuaia agua del Arroyo Grande, del Buena Esperanza y del Río Pipo. Los tres saben, están atravesados por turbales en la parte alta de la cuenca. Río Grande. ¿Es tuya, es mía la obra? No, hay una obra, nosotros vamos a hacer una sola obra que es la nueva planta de tratamiento en la Margen Sur, la va a hacer la Dipos. Hicimos una licitación, ya ganó esa licitación la empresa Cocar Hermanos, justamente de Río Grande. Están trabajando en el proyecto ejecutivo, la obra empieza en octubre, estamos transmitiendo el anticipo financiero. Es una planta que va a tratar las cloacas de hasta 52.000 habitantes, es decir, está pensada para el crecimiento de la zona. Y junto con el IPB, hoy estuve y ayer trabajando con el presidente del IPB, el doctor Gustavo Vázquez, vamos a hacer algunas inversiones en algunas de las chacras y barrios del IPB, sobre todo para mejorar los viejos troncales que tienen esos sectores. Básicamente es la inversión que va a llevar adelante la Dipos allá. La planta, como les contaba, está contratada y una serie de obras de mejora, básicamente, en conjunto con el IPB. Básicamente en este semestre que viene, ¿con qué van a estar? Y terminando, todas las obras que iniciamos a finales del 2017 y las que iniciamos este año. Hay una serie de obras, sobre todo cloacales, en la zona baja de la ciudad, desde el Monte Susana hasta la desembocadora del Río Pipo, que hasta ahora no tiene cloacas. O sea, estamos conectando... Y está creciendo mucho esa zona. Sí, y además es una zona densamente poblada. Lo mismo que los troncales sobre la avenida Perito Moreno, que son esos caños que uno los ve, negros, que están sobre la margen sur de la avenida. Son obras que están terminando los próximos meses. Vamos a construir por primera vez el sistema sanitario en la zona hotelera. Lo comentamos... A mí me llamó la atención cuando ingresé a la Dipos. Los hoteles, quizás los más importantes que tenía la ciudad, ninguno está conectado a la red cloacal, la aerosilio del Graciel Martial, los restaurantes, toda la oferta gastronómica que hay ahí no tiene conexión. Y llamativamente abajo, justo abajo, está la principal plente de agua de la ciudad. Entonces, es una obra que abrimos las ofertas el próximo 15 de agosto. Estamos conectando los nuevos medidores. Nosotros nos comprometimos a comprar medidores de última generación. Ya estamos recambiando los medidores existentes y vamos a colocar 500 medidores más. Todo el comercio y la industria de Ushuaia va a tener estos medidores ultrasonicos y con lectura remota. O sea, la idea es avanzar a un sistema de consumís, pagás. Exacto. Igual que el gas o la energía eléctrica. Uno paga por lo que consume más el cargo fijo. Esa es una obra que está en marcha, se va a potenciar después del invierno. Y vamos a hacer tres obras más, además de las obras que envió el gobierno en esta ley que ingresó y fue enviada a comisión, que se va a tratar en agosto, que es el excedente del bono por el incremento del dólar. Recordemos, la provincia colocó un bono de 200 millones de dólares. Obviamente, con el incremento del dólar hay aproximadamente un remanente de mil millones de pesos. La provincia estratégicamente definió un paquete de obras. La DIPOS va a ejecutar, en la medida que se apruebe esa ley, seis obras más. Pero bueno, esté condicionada a que la legislatura apruebe esta ley en agosto próximo. Por último, las prohibiciones. Porque el fin de semana estuvo lindo, hubo sol, y en distintos lugares vi gente lavando el auto. Bueno, no está, pero hay una ordenanza municipal. La ciudad prohíbe lavar el auto. La DIPOS lo toma como un derroche, que es básicamente eso. El principio del agua potable es un agua apta para consumo humano, bañarnos, limpiarnos, lavar alimentos, y sobre todo consumirlo. La naturaleza del agua potable no está hecha para meterlo en una hidrolavadora y limpiar un auto que no lo podría lavar por agua cruda, pero además hay establecimientos habilitados para lavar vehículos, que tiene trampas de hidrocarburos, trampas de barro, que la vía pública no lo tiene. Es decir, cuando uno lava el auto en la calle, está tirando restos de hidrocarburos y basura que la calle no está preparada. A diferencia de estos establecimientos, que son los lavaderos de autos, que están habilitados y preparados para esto. La DIPOS va a empezar, lo habíamos avisado hace unos meses atrás, va a empezar a cobrar un cargo adicional que tiene que ver con un precio por encima de lo que estamos cobrando para el agua dentro del domicilio. Entonces, si una persona es identificada por un inspector lavando el auto, no se le va a poner una multa, sino se le va a cobrar más, básicamente porque la persona está... Es muy difícil, igual que sábado o domingo los vean. No, acabamos de firmar hoy un adicional para los inspectores porque van a trabajar sobre todo a partir de las 5, sábados y domingos y feriados. O sea, va a haber dos grupos de inspectores en vía pública que van a estar mirando distintas situaciones, no solo esto, digamos, la presencia de pérdidas tanto de agua como de cloaca y lo que podríamos llamar el uso no racional del agua potable. Bien, la última cortita, porque vi hoy en redes sociales esto del cambio climático, ¿no? Que estamos viviendo, ¿cómo influye? Vi que estaban máquinas trabajando en congelamientos que se habían dado. Bueno, nosotros tuvimos... Suena catastrófico, pero hace 10 días tuvimos una luz, toda la capa de hielo que estaba arriba del arroyo grande en la zona de Andorra, con... ¿se acuerdan que llegamos a tener 10, 12 grados la semana pasada? Bueno, todo eso se desprendió y como la planta está en la zona más baja, nos entró casi, uno podría decir, pedazos de hielo que tenían 40 o 50 centímetros de ancho adentro de la planta. Y hoy nos sucedió algo parecido. Allí lo que tenemos que hacer es con máquinas retroexcavadoras retirar esos bodoques de hielo. Y yo publicaba esto, cuando uno a veces habla o se alerta sobre los efectos del cambio climático, lo ve como una cuestión intangible, abstracta, pero tiene que ver con esto. En pleno invierno tenemos estos saltos de temperatura de haber registrado 14 grados bajo cero y a los 3 días estar sobre 10. Pero bueno, es un fenómeno que se está dando aquí en distintos lugares de la Argentina y en todas partes de distintas singularidades. En Europa tienen grandes inundaciones, en parte en Estados Unidos, a nosotros nos está repercutiendo con estos vaivenes climáticos que nos afectan. Guillermo, muchísimas gracias. Seguramente antes de que termine el año nos volveremos a ver. Bueno, gracias por la invitación. Gracias. Muy bien, nos vamos a ir al primer corte. Cuando regresemos va a estar con nosotros la doctora Ayuda a dos temas importantes. El posible enjuiciamiento a un funcionario judicial y la ley antidoping. Vamos a estar charlando con ella de este tema. Estamos en vivo y en directo en HD para todo el país. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!